Porque se hace mucho. Lo que no se hace casi nunca ya es un largometraje completo en ese estilo. Pero es muy reconocible. Muy reconocible. Entonces, el que es más reconocible es el cinema verite. Porque el direct cinema que tiene en común casi todas sus películas, y principalmente las películas que son exitosas, que se han visto, que se siguen viendo y proyectando, que los temas son muy profundos. El direct cinema tiende a hablar de... Sí, es en la realidad nada más. Qué bueno, María, que... Se me había pasado a decir eso. El direct cinema es cine en la realidad. Incluso uno de sus padres fundadores decía que era un cine que tú no podías hacer con un crew. Porque tener un equipo de filmación modificaba cómo la gente iba a responder. Él salía con su cámara y su micrófono. El direct cinema es cine en la realidad y el verite en qué... No, es igual. Es cine en la realidad, pero vamos a ver la diferencia ahora. Ustedes van a reconocer más rápido el cinema verite. El cinema verite, el padre de Jan Ruch, que es el co-guionista y co-director de Crónica de un Verano. Ellos tienen el éxito de Crónica de un Verano. O sea, Jan Ruch sale de Europa a hacer Crónica de un Verano, o sea, un documental con la misma estructura y una forma similar, pero en África. Tengo una conexión inestable. ¿Me están oyendo? Sí, sí, sí. Gracias, Jan Ruch. Sí, bueno, tengo un estalo. Déjame pasar el video un momento. En África. Entonces se convierte en un cine étnico. Y él va a hacer lo mismo que Crónica de un Verano, a preguntar en una tribu africana, por menos de un traductor, por supuesto, cómo se sienten, de qué viven, qué significa para ellos su tierra, su patria. El concepto de patria para la tribu no es como el nuestro. En África, que en África no había una tierra como dividida, es más la etnia. Mi patria la llevamos nosotros juntos, la lengua que hablamos. Por eso hay tantos idiomas en África. Muchos, son muchos. Son más de 900. Comparando lo que en América es más grande, en América habrá, bueno, si contamos los idiomas de la etnia indígena, también hay muchos. Pero, estaba pensando en estos grandes idiomas, en inglés, francés, portugués y español, que se expandieron por todo el continente americano, y que son los más hablados. En África hay 900, un continente más pequeño. En la India también hay muchos. Entonces, ¿cómo vive esa persona? Que no pasaron, es quizá el gran logro que hace Jan Ruch. Es mostrarnos cómo viven estas etnias, estos pueblos, que no pasaron ni por la Revolución Industrial, ni por la Revolución Francesa, y su condición de cambio de poder, de la hegemonía de las autoridades, las autoridades que eran dadas por Dios, a que la gente le elija. En África todavía es el cacique. En la tribu africana, cuando Jan Ruch va, el cacique, ya sea por herencia, o tribus en un estadio menos desarrollado, por violencia. El más fuerte, se faja con el otro que dice que es más fuerte, el que ganó el jefe. ¿Cómo reaccionan esas sociedades a la cámara? ¿Cómo se dejan filmar? Y cuando tú lo ves, como dice Jorge, todavía sorprende. Imagínense en aquella época. Cuando Jan Ruch traía y regresaba de África con sus latas de películas, y las editaba allá en Francia, pues eran unos éxitos, porque eran algo que tú literalmente nunca habías visto nada parecido. Recuerden que la televisión todavía no había... La televisión aún no alcanzaba el grado de ubicuidad que tiene ahora, que ahora podemos ver lo que querramos. El país que ustedes quieran, lo buscan y van a encontrar videos de ellos. Entonces, ¿qué hacen los descendientes de Morán y Jan Ruch? Lo mismo que crónicar un verano en el día a día de la gente. Entonces, el cinema verité, si lo vamos a comparar con algo dominicano, se parece a lo que hace... ¿Cómo se llama el cómodo de YouTube? Carlos Durán. Él sale con la cámara, con un tema. ¿Cómo se produce? Esto no es la realidad. Porque vamos a comparar a Carlos Durán y Sergio Carlos, el de Lantinauti. Tienen propósito... Le aparece el director adelante de la cámara. Ajá. Pero Carlos Durán es como un reportaje. Sí, no, él nada más hace reportaje, pero imagínense que tú vas a hacer un documental con ese estilo. Ah, ok. Carlos Durán hace reportaje, incluso de cortometraje. Creo que son 20 minutos lo más largo que él tiene. Sí, sí, eso es lo más largo. Pero esto era el cinema verité, era esto mismo. Vamos a ver qué dice la gente. No sé, que no era... Por ejemplo, Chris Marker, es un practicante del cinema verité. Y dice Chris Marker, que es siempre, siempre, siempre. En todo lo que él se puso, él era el más... el más curioso de ellos. Entonces, Chris Marker lo que comienza a hacer es cinema verité en situaciones específicas. Por ejemplo, él tiene uno en el Partido Comunista francés. No es que él va a una ciudad como hacen Morin y Arruche, que van a París, un verano en París. No. Él te va a un Partido Comunista y comienza a entrevistar a la gente en el Partido Comunista. Y entonces, su segunda historia es esta, es qué piensa el comunismo. Y lo que él está proponiendo como documental es un documental político. Aunque está haciendo... utilizando las técnicas del cinema verité, él va, se mete a las conversaciones, a las asambleas del partido, a los debates y habla con la gente. Crónica del Verano es la primera... el primer ejemplo. Crónica del Verano no llega a ser cinema verité per se, porque cinema verité, al igual que el direct cinema, trata de que el montaje sea invisible. Lo que es muy visible es el documentalista. Él está ahí, literalmente, y con la cámara y el micrófono detrás. No como en el direct cinema, el documentalista está ahí, pero está detrás de la cámara y del micrófono. En el cinema verité, el documentalista está ahí en la realidad que está registrando, y la cámara y el micrófono lo registran a él también. Entonces, ¿qué tan real puede ser eso? Ustedes calculen. Y todos lo sabemos, las personas no nos comportamos igual cuando nos están grabando. No, para nada. Podemos ser iguales sinceros. que la gente no se dan cuenta que está ahí. Sí, y siempre vamos a reaccionar a la cámara. No solamente a la pregunta. Entonces, es lo que algunos le critican al cinema verité que la persona reaccionaba no como ellos decían, sino como ellos querían verse, como ellos querían ser conocidos. O sea, eso es una buena práctica que ustedes pueden hacer. ¿Concuna y cada un verano? Bueno, la diferencia principal... Sí. ¿Te escuchamos? Más o menos. No, ¿sabes, profesor? Bueno, no te escuché ahora. No me escuchan. A ver, dinos algo. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. Parece que mi internet estará malo. No, profe, que no había entendido, no entendí la diferencia con Crónica de un Verán. O sea, como está el documentalista también presente varias veces, ¿qué diferencia? ¿Serán las imágenes ya cuando... Cuando hay imágenes, por ejemplo, de la gente en la fábrica y todo eso, ¿eso no está en el cinema verité? Sí, ellos también lo usan. Pero los que más distancia, y que la distancia es quizá cronológica porque todos son hijos, o se consideran hijos de Crónica de un Verán, lo que más lo distancia es que la cámara y el micrófono no se ven. Se ve el documentalista como si fuera un sujeto también, como si también lo estuvieran grabando, o como él grabando. O sea, el Crónica de un Verán no tenía un fotógrafo que se quedaba detrás, mientras Morán y Jan Ruch conversaban con las personas. Aquí, el fotógrafo es el mismo director por lo regular, en el cinema verité. Es una figura que ya la conocemos de las noticias. Que vemos que va el camarógrafo, ustedes lo han visto varias veces, va el camarógrafo con el representador y se meten en medio de la acción y persiguen los sucesos. Y como habíamos hablado un poco con el caso de Nightcrawler, pues Nightcrawler quiere hacer como si fuera direct cinema. Es bien interesante esta película, cuando uno la ve desde el punto de vista de la historia del cine, porque recuerden que el Nightcrawler quiere crear las imágenes para hacerse conocer, para hacerse famoso. O sea, es lo que hace direct cinema. Ajá, pero él crea las imágenes. Recuerden, que el tema, el tema de la película, no sé si uno no lo han visto, que no lo han visto Sebastián. Ah, bueno, sí, ya sé por qué de ese carácter. Porque es el tema de la película. Porque él está haciendo direct cinema, pero entonces quiere convertirse en... A mí me gustó bastante. Sí, hay ese tipo de película de ficción que te demuestra que a los actores hay que respetarlos. Porque es una película como si el actor no estuviera tan en el punto del relato, la película no funciona. Si él falla en una sola escenita, el actor, tú te vas y no te la crees. es una poca película que el actor, para mí, que soy muy crítico con los actores, no falló en ningún momento. O sea, que yo digo fallo cuando el actor como que te aleja un poco del relato, porque tú sabes que te está actuando y deja de creértelo. No sé si le pasa a usted a veces con algunos actores. Sí, se ha pasado. Incluso con actor muy bueno. Sí, él hace muy buena actuación en verdad. Sí, pasa a veces la película es muy buena, pero tiene una secuencia que uno no la soporta cuando tiene que verla de nuevo. Porque como que se pierde la mano. A Ryan Gosling le pasa mucho, no solamente en First Man. Él se lo hace a muchos directores, él hace la maldad. Y él está muy bien, entonces a veces pone uno, tú dices, no hay un mejor plan, no hay un mejor plan. A Brad Pitt también le pasa a veces. Yo dije, ¿y por qué usan él? No hay un mejor plan. What's in the box? What's in the box? Esa parte, esa parte, a pesar de que sea muy icónica, es como que demasiado demasiado sobre todo. que tú dices que no, que no es el mismo personaje que van a ir haciendo. Exacto. Cuando ese problema se ve en el documental, que ocurre a veces, que la persona te cambia su presentación. Eso en el documental yo creo que hace un poco irresponsable. Porque el documental cuando tú estás montando, pero cuando Patricia, hablando del tema, de Guess One, de lo que me refiero, cuando el entrevistador o el entrevistado o el sujeto del documental te dice algo que va en contra de lo que te ha venido diciendo el documental completo, o que te va a terminar diciendo, Patricia dice que hay que dejarlo. Que uno va a poder quitarlo, porque es que hay que ser sincero con la persona. Y que si la persona tiene una opinión distinta a la que tú quieres presentar, tiene que dejarlo. ¿Cuánto es penal eso, Pablo? ¿Qué yo opino? Así que me pasó, tengo un documental que a mí me gusta mucho, a nadie más le gusta. Bueno, al editor le gustó también. Al otro lo me gustó. Y al sujeto lo hemos dado. Al otro el tren no me gustó. Y eso me pasa con él, que me dice cosas que yo no quería que él me dijera. Pero yo, confiando en Patricia, es un malo de jefe. Lo veo las otras noches en los comentarios. Y me dan ganas como de quitarlo, de reducir esa parte, de reducir esos minutos. Pero no, no. Yo confío en Patricia, se lo creo. Claro, yo voy a hacer Carlos porque por lo que estaban tirándole a él ahorita. Era usted. Ya, yo, 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 metiéndole en el medio como siempre. No, siempre. Sí, pero está mal el internet. Mira, ninguno tiene la cámara ni luna. O es que está conmigo. Pero lo importante es que estamos aquí, pero estamos muy de greñado. Pero tú siempre estás de greñada, Laura, eso nunca te habría tenido. Exacto, Laura. Pero eso es para que no se acostumbren y que tú es un favor como que eres malo. Dios mío. Pero no acostumbramos a qué. No, no, Dios mío, déjame tranquila. ¿Quién sabe que te mueva de peinada? Bueno, quizás va a ser en el futuro. Pero la gente en el momento de tu vida va a ser un poco complicado. Te comentan los simples y el maverite. Tenemos cualquier secuencia de crónica de un verano o me gusta mucho lo de Chris Marker. Yo lo estuve buscando, estaba en YouTube y después no lo encontré y no sé por qué. Cualquiera de Jean Rouge. Cualquiera de Jean Rouge y son muy interesantes porque Jean Rouge como sale al pueblo o va al desierto del Sahara o se mete en la selva de Senegal y hacen un trabajo que todavía hoy sorprende. Y tú dices, wow, y eso era así. Ustedes no sé si recuerdan o creo que sí. Las estatu también mueren. Es como ver entonces un documental las estatu también mueren pero en vez de tener un narrador dirigiendo el relato el relato va surgiendo de las mismas personas que lo están viviendo incluyendo el documentalista. Eso lo hace bien interesante. Leía Faruqi que ese lo vamos a ver ahora en el documental postmoderno. Faruqi es uno de los grandes teóricos del documental y también documentalista que él decía esto que qué buenos son estos que qué buenos son estos directores que logran mantener una película de hora y media de dos horas sin salir a decirle nada al público de por dónde debe pensar que sea solo la película documental la ficción es así la ficción uno se cierra los ojos a la realidad y se mete en el sueño de la película pero el documental no. Se supone que el documental va contrastando nuestra forma de ver la vida pero nos va convenciendo al mismo tiempo. El documental debe ser persuasivo. Es más fácil ser persuasivo sí, claro si la película no funciona se derrumbó todo pero es más fácil ser persuasivo contando algo utilizando la retórica oral en un narrador dando su idea argumentando decimos generalmente que sea persuasivo simplemente presentando las ideas y que sea uno el que decida si las ideas están bien expuestas o no. Ese triunfo del cine del direct cinema y el cinema verité que es un triunfo moderno el cine clásico no podría hacerlo mientras clásico no podría porque recuerden el concepto clásico de que esto acaba bien no se corresponde con la realidad muchísimas cosas de la realidad no acaban bien entonces como tú tratas clásicamente el alcoholismo tienen que poner que el tipo o la mujer que lo sufre sale de ese flagelo se libera de esa esclavitud si no tienen que decir ahora hay gente que nunca sale o como dicen los alcohólicos anónimos el alcohólico nunca deja de ser alcohólico el alcohólico deja de beber no de ser alcohólico entonces como tú en una película clásica con final feliz cuentas esa realidad o quizá no sea realidad no sé yo no soy alcohólico gracias a Dios pero mi papá tampoco mi tío tampoco no sé no no he tenido así directamente en mi familia aún hay que ver qué pasa con los primos ya estamos ya estamos creciendo ya que sucede con los cronos ya volvió María no ya son mejores para ser alcohólicos imagínate eso es algo que se desarrolla al tiempo creo que son mejores por lo regular a la edad de ustedes el alcoholismo es un juego yo vivo relajando yo vivo con mis amigos yo me emborracho con mis amigas la gente se emborracha sola en su casa tranquila sin tener ningún problema se siente y se emborracha o va es decir toda la semana como si fuera algo bueno está fuerte eso yo he intentado al de veces beber sol y no puedo siquiera no lo que te digo es que los jóvenes no me imagino que un joven en su casa ajá pero mira déjame déjame beberme este pote viendo viendo la novela o viendo el dorado viendo meme viendo meme emborracharse viendo meme ajá con el celular ahí un trago por cara meme que me dé risa en media hora ya estoy nítido pero si se comienza el mismo proceso también se comienza entonces este documental que les mandé es bien curioso porque empieza bueno no voy a hacer spoiler quien será que estará llamando un momentito qué gracioso entonces María sí María ¿tienes ya algo aprendiste algo del cinema del direct cinema? sí claro no que sí del documental moderno ¿qué más podemos decir del documental moderno? ya habiendo visto el estilo moderno cubano representado eminentemente por don Santiago sin haber visto pero habiendo hablado conversado yo espero que sí que vean donde va a ver hay otro documental lista Weisman Freddy Weisman que ese se puede gustar mucho ese tiene cosas muy curiosas uno de la norteamericana ¿qué se le puede gustar? Frederick Frederick Weisman aunque no sé si habrá material de él en YouTube ahora lo busco y recuerden díganle no a la piratería ese es muy curioso del direct cinema y el maestro del cinema verité por supuesto Jean Rouge o porque nunca está de más aunque este es el maestro del cine documental postmoderno Marca 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 si hay ustedes han visto Three Cheers from the Well Tres Urras para la Ballena que está es un cortometraje en movie en movie está en otro sitio no, ¿verdad que no? no, no lo he visto pero en movie está pero recuerda que muchos de ellos no son miembros de movie en Three Cheers from the Well él empieza como si fuera cinema verité y entonces lo va moviendo porque Marker aunque hace mucho 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 documental moderno él también se pasa al documental postmoderno donde entonces el relato cobra otro tipo de de presentación son mucho más divertidos también lo documental de Marker termina siendo como quiera depresivo no hay forma de salirse de esa de de ese esquema no es de realidad porque es muy real pero a veces uno no quiere que se lo recuerden que el mundo es tan triste pero ya que uno tiene la carga del mundo como que uno quisiera que la en los momentos de escape no sean tan tan pesados ahora una pregunta para ustedes ¿por qué sienten que vale la pena contar que el mundo no está bien? ¿o que le valió la pena contar a ellos que lo hicieron? para que la gente que le gusta vivir cambie y cambie para bien yo diría que para traer conciencia a la gente que dice no aquí todo está bien o para crear conciencia en la gente que es una burbujita que pasa muchísimo yo tengo yo conozco gente que dice que no en verdad nosotros vivimos en un país maravilloso que no pasa esto que no pasa lo otro y como que que tú no lo vivas o no lo tengas presente no te lo muestres no significa que no esté ahí exacto en mi caso porque yo he visto como como las personas se han visto afectadas por las películas y terminan cambiando debido a ellas entonces yo siento que es posible yo mostrar lo mismo para que las personas reaccionen así como Laura mostrar por ejemplo la realidad del país porque para ello era una necesidad mostrar aquello porque la colectividad solo puede cambiar cuando le muestran realidades cuando las realidades se muestran es porque un grupo de personas se pone de acuerdo que eso está sucediendo y si no hay conciencia pues no hay cambio también aparte de para crear conciencia para sacar a la gente de su burbuja porque una persona es muy poco probable que vaya a un sitio a experimentar y a ver la realidad sin embargo yo siento que las películas también las hacen de una manera que tú te sientas como el personaje principal y te haga entender que eso que está pasando te podría pasar a ti si se dan las circunstancias o sea yo creo que eso es para crear conciencia y sacar a la gente de su burbuja Zuley coincidiendo con la mayoría aunque está claro que tendremos que inventar más creatividad para impactar más en ese colectivo porque lo que hemos visto de la mayoría de los documentales es que aunque aquellos creadores se han invertido y han advertido de los peligros la propia colectividad social más allá de una clase mayor sigue pasando y sigue pasando hoy esos conflictos que se supone que con las voces de ellos por lo menos se debieron mirar y correr un poco no digo que todo sea perfecto pero sí tratar de ser más creativos ese era mismo en el punto qué bueno Zuley que cayeron es cierto todo lo que ustedes dicen ellos veían la situación y decían no puede seguir así lo único que yo tengo es la cámara pues déjame usar la cámara para mencionarlo o en el caso de don Santiago pues él creía en Fidel pero déjame decir que Fidel es bueno o Lenny Reif es la que creía en Hitler pero lo que dice Zuley el mundo está mejor ahora o está peor o está igual igual no digo que es diferente y ya creo que está peor bueno es que depende en qué aspecto por ejemplo medioambiental obviamente está peor pero quizá en términos de salud está mejor porque la tecnología ha avanzado y se puede si pero hay gente también que o sea como que hay más gente depravada no sé solamente depravada yo diría que hay gente que dice tú tienes muchísimo más valores ahora y tienes muchísimo más derechos ahora pero eso no quita que aunque yo los tenga y legalmente tenga y la gente sigue tratándome igual o sigue tratando a otros igual o sea yo digo que no ha cambiado sigue igual aunque la gente está más consciente de las cosas obviamente y protesta más no siento que de verdad haya habido un cambio esas respuestas que es compleja yo no se las puedo dar creo que tampoco tendremos que hacer un debate de 10 horas y no vamos a llegar a ninguna conclusión porque hay cosas que han mejorado cosas que han mejorado cosas que están iguales pero esa respuesta como yo considere creo que va a determinar qué películas yo voy a hacer el bizcocho si creo que el mundo está igual yo voy a hacer películas en las cuales el cambio no sea necesario si creo que está peor yo voy a hacer películas en las que el cambio es imprescindible si creo que está mejor yo quise hacer películas que sirvan para reforzar esa idea e impedir que el mundo retrase porque una realidad que a veces olvidamos es que ciertamente un mundo mejor es posible pero también un mundo peor es posible podríamos enfrentarnos a un mundo en que de nuevo tengamos que luchar contra el fascismo una cosa que parecía ya superada completamente con la derrota del comunismo europeo en los 90 comienza a resurgir de esta imagen de políticos y grupos de poder que se encuentran que son que están por encima de todo el mundo y que literalmente son mejores que los demás la gente mucha gente sigue pensando eso que son mejores que los otros recién la gente llega al poder o continúa llegando al poder el mundo va a empeorar sin ninguna duda luna si profe lo que usted está diciendo pero también lo que están haciendo es lo que usted mencionó con lo de Black Lives Matter y todo este movimiento yo suelo de encajar con los liberales porque la mayoría de esta gente tiene una ideología liberal son demócratas la mayoría ellos están tratando de poner su ideología con violencia como usted dice si no piensan si no están de acuerdo con con los homosexuales con Black Lives Matter ya te quieren linchar te quieren matar te caen arriba y que se yo y es con literalmente es con violencia que lo quieren hacer pero critican a los otros que de las dos maneras está mal de las dos maneras está mal critican a los otros pero quieren resolver con violencia igualito pero como la causa es por la minoría ah pues está bien pero no está bien el fin no justifica los medios eso hay mucha gente que considera que sí y a veces en la vida nosotros tomamos decisiones creyendo que el fin justifica los medios pero cuando lo pensamos racionalmente decimos que no no todos los fines justifican los medios no cualquier fin justifica cualquier medio desde ahí donde yo pongo Benito Juárez que es un personaje clásico aunque él se creía moderno pero al final le conté un personaje clásico decía que el respeto al derecho ajeno es la paz